Para los nuevos bienvenidos, esta debe ser su nueva casa, su nuevo hogar, espero que se comporten bien. Apoyando acá, porque si la pone aquí, el fogoneo le puede estar volando los dedos, no se puede estar lesionando usted mismo. Hoy se van lejos, 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 desaparecen. ¿A buscar a su mano? Puede ser, a buscar a su mano, pero ya no vuelven más, se les caen todas las plumas y desaparecen, para siempre. ¡Métale, Berto! Fui a la orilla del río y vi que estábamos solas. ¡Guerda! ¡Silencio es con su ser! ¡De las mentiras, de la violencia y de las negaciones! ¡Silencio es con su ser!